Veamos el hipócrita concepto de revolución del dictador Fidel Castro. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, trabajadores estatales, cuentapropistas, desempleados, católicos, evangélicos, practicantes de cultos afrocubanos, millones de cubanos, desde el lunes pasado están firmando unos voluntariamente, otros presionados y otros completamente obligados, muy similar a como sucede en Corea del Norte, el libro de condolencias y el llamado concepto de revolución del recién fallecido dictador Fidel Castro. Con policías, custodian hasta las escuelas donde firman inocentes niños. Muchos incidentes se han dado con adultos y niños a quienes quieren obligar a demostrar lo que no sienten por el difunto déspota. Pero veamos y analicemos el concepto de revolución de Fidel Castro. Revolución es el sentido del momento histórico. Sin dudas, a partir de 1989, con el inicio del derrumbe del comunismo en Europa del Este, el momento histórico exige el fin de su régimen estalinista y la democratización de la isla. Pero continuó reprimiendo y ahogando el clamor de libertad y empujando a los descontentos a irse del país. Revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Lo primero que hace mucho debía haberse cambiado es el modelo político, económico y social que Castro nos impuso. Él, su hermano Raúl Castro y todos los abusadores e incapaces dirigentes del régimen, hace rato debían haber sido cambiados. Cualquier otro cubano en democracia dirigiría mucho mejor el país. Los gobernantes se valoran según las libertades, la prosperidad y la felicidad que traen o cuidan para el pueblo. Revolución es igualdad y libertad plenas. ¿Acaso existe igualdad entre la familia Castro y el pueblo humilde y explotado? ¿Viven igual y gastan lo mismo los hijos y nietos de Fidel y Raúl que los hijos y nietos de obreros y campesinos, de ancianos obreros y campesinos que esperan la muerte en completa miseria? Ni siquiera los Castro y sus cortesanos son iguales. Los primeros ordenan, los segundos obedecen y viven con miedo. Nadie es igual ante la ley bajo regímenes dictatoriales. Hablar en Cuba de libertad plena es burlarse del pueblo oprimido y de toda persona honesta en el mundo. En un mundo con casi 200 naciones, Corea del Norte y Cuba son las menos libres. No se respetan derechos elementales como el derecho a la libertad de expresión, prensa, asociación, reunión y manifestación pacífica. No se realizan elecciones libres, no tenemos tribunales independientes e imparciales. Revolución es ser tratado y tratar a los demás como a seres humanos. Es cierto que a Fidel Castro siempre le gustó que le trataran muy bien y aún más. Le gustaba que le idolatasen. Pero él y su hermano Raúl tratan a los cubanos como bestias de carga. Y a quienes osamos criticar su régimen tiránico, a quienes nos atrevemos a defender los derechos de todo el pueblo, nos tratan casi como los nazis a los judíos. En fin, este falso, este hipócrita concepto de revolución debe ser ajustado a la realidad. Si Fidel Castro hubiese sido un hombre honesto, así lo hubiese formulado. Revolución es maldad y terror para mantener una férrea tiranía. Es cambiar a todo funcionario que no sea completamente leal y aplastar a todo el que se oponga a mis dictados y caprillos. Es injusticia y opresión plenas. Es ser idolatrado y tratar a los demás como a simples esclavos. Es entronizarnos en el poder con crueldad, sin compasión alguna. Es alardear contra quienes desde el interior nada piensan hacer contra mi tiranía para echar una cortina de humo sobre el terror que aplico a los cubanos. Es defender el poder y las riquezas que tanto me atraen al precio de cualquier sacrificio de mis esclavos. Es arrogancia, ambición, odio. Es fingir solidaridad con otros pueblos a cambio de aplausos y complicidad mientras oprimo con sadismo al pueblo cubano. Es defender con astucia y crueldad lo que le he arrebatado a la nación. Es mentir siempre que sea necesario para preservar mis intereses. Es reírme de todo principio ético. Es seguridad profunda de que no existe fuerza en el mundo, interesada y con poder, capaz de tumbar mi dictadura mientras yo viva. Revolución es mi feudo, es dependencia de todos de mí. Es luchar por mis ambiciosos sueños de poder y gloria. Es convertirle a los demás la vida en completa pesadilla, que es la seguridad de mi malévola obra y de las fortunas que dejo a mi querida familia. ¡Familia! José Daniel Favler García, Coordinador General de la Unión Patriótica de Cuba. ¡Un Paco!